Un día de estos, cuando menos te lo esperes, me como tu mirada y dejo al mundo sin ojos. El miércoles que viene, por ejemplo, saco todas las palabras que me he dejado en la punta de la lengua sin decirte y me imagino cómo hubiera cambiado mi vida si te las hubiera escupido una a una. Un día de estos me vuelvo loco y te digo al oído que quiero pasar el resto de mis días contigo, que mis sonrisas dependen de despertarme todos los días enlazado a ti, que tu cuerpo es el lugar perfecto para morir de pasión, confesarte que daría la vuelta al mundo en ochenta versos solo para hacerte el amor. Yo era de bajar a verla, cuando el vigilante se dormía, era de saltar la verja, del beso a escondidas. El de la tinta en alerta, por si al despertar se le ocurría, al verle cerrar la puerta, pedirme una poesía. Era de tener la sangre en llamas, pero de tenerla no sabía. Ella que jugó con tanto fuego, supo que yo pronto ardía. Yo era de saber de sus mentiras, pero al abrazarlas se te olvida. Ella que era de vender los brazos y yo me hipotequé la vida. Y no, no vuelvas a verla, me repetía cada vez que no. No vuelvas a verla. Y dile tú al artista que no alce la vista, si viene caminando y cae la ropa tras sus pies. Y dile que se vista, si corre por la pista de despegue hacia la piel. Después un cuento de su boca hasta mi pecho, que se ha acabado pero hoy he de volver. Y al día siguiente ya amanece entre la gente, y yo escondido otra vez. Y al despertar vuelve pidiendo su poesía, que se ha marchado y hoy no tardará en volver. Y yo prudente me preocupo por mi frente, y quien se va soy yo esta vez. Tú tranquila, quédate con él. Quédate con él.